¿Se te ha vuelto a pegar la comida? ¡Qué desastre! Lavas, tallas, pero ¿no puedes escapar de esos rayones y manchas? ¿No es un desperdicio tener que tirar esos sartenes? Hola a todos, soy Joe Fowler. ¿Tienes sartenes difíciles de limpiar? ¿De esas en las que queda comida pegada o comida quemada? Tengo la sartén perfecta para ti. Presentamos NutriPan, un revolucionario sistema de utensilios de cocina que combina la tecnología más avanzada en recubrimiento antiadherente con el poder del vapor. NutriPan utiliza cuatro capas de una mezcla patentada a base de agua, ecológico y recubrimiento antiadherente para una superficie duradera y resistente a los rayones para que la comida se separe fácilmente. Con la robusta estructura forjada de NutriPan puede garantizar que incluso el caramelo más pegajoso se separa fácilmente del sartén. Cuando añades la tapa Nutrilit, la sartén crea un efecto de convección y genera vapor para cocinar los alimentos a fondo, conservando los sabores. Esta base de inducción ampliada de acero inoxidable de última generación es duradera y garantiza una excelente conductividad térmica con una distribución óptima de calor, lo que les ahorrará tiempo y dinero. Es perfecta para todas las estufas, cerámica, eléctrica, gas. El NutriPan es apto para el horno hasta 180 grados. ¿Qué estás esperando? Consigue el revolucionario utensilio de cocina NutriPan por el precio que te aparece en tu pantalla. Regálate una comida siempre perfecta para ti y tu familia.